hola amigos cómo están bienvenidos a de todos juegos yo soy cronos y el día de hoy les traigo un tutorial en el que les voy a explicar cómo hacer para conectar el contrapeso al tractor aquí tengo varios tractores varios modelos de tractores para poder enseñarles y explicarles mejor lo que deben de saber al momento de realizar la tarea de conectar un contrapeso al tractor pero para qué necesitamos un contrapeso en el caso de que tengamos que conectar un apero que pese mucho que tenga mucho peso ya sea adelante o atrás en esos casos se nos hace necesario colocar un contrapeso al lado contrario para que el tractor no pierda el balance si le pones mucho peso al lado al lado trasero y adelante no tienes un contrapeso que le haga juego tu tractor se va a levantar hacia atrás de igual manera si le pones un peso muy muy fuerte adelante tu tractor se puede ir para adelante si es que en la parte trasera no le colocas un contrapeso lo primero que debes de saber en este caso para esta tarea es revisar tu tractor y verificar de que el lado ya sea adelante o atrás tenga el acoplamiento necesario para poder colocar el contrapeso esto no aparece directamente en la descripción de los vehículos en la descripción de los tractores no lo ves ahí tienes que observar el tractor y buscar esta parte de acá que tiene como unos tres ganchos no sé si pueden ver acá estos tres ganchitos son los es el acoplamiento utilizado para conectar un contrapeso acá tenemos otro tractor que tiene este sistema de acoplamiento para el contrapeso esto quiere decir que estos tractores pueden conectar un contrapeso en la parte delantera pero si te fijas por ejemplo en este tractor grande de yonder no tiene ese sistema en este caso este tractor ya viene con un contrapeso predefinido de fábrica como parte de la personalización del vehículo ahora les voy a enseñar también cómo modificar el contrapeso en este tipo de tractores en estos acá ya sabemos busca el tractor míralo observarlo y verifica de que tenga este tipo de sistema de acoplamiento para los contrapesos en la parte trasera el procedimiento es el mismo observamos que tienen acá estos dos y tres ganchitos con esto quiere decir que si soporta un contrapeso en la parte trasera este tractor por ejemplo no tiene sistema para acoplamiento de contrapeso en la parte delantera pero si tiene uno para la parte trasera en la parte trasera si puedes conectarle el contrapeso igual acá tenemos otro tractor que tiene sistema de acoplamiento para contrapesos en la parte delantera son tres ganchos de los que tienes que buscar y observar para saber si tu tractor puede o no puede conectarse con un contrapeso por ejemplo este de acá no lo tiene entonces no vas a poder conectarte yo ahorita te voy a mostrar el proceso en la práctica vamos a ver acá para que se vea mejor con la linterna pueden ver estos tres ganchos uno dos y tres ganchos para el contrapeso trasero y en la parte delantera este no tiene ya viene con un contrapeso predefinido no puedes conectarle ese tampoco es compatible con un contrapeso delantero entonces la idea es que primero observes el tractor el modelo de tractor que tienes o el modelo que quieres comprarte y verifiques que tenga ese acoplamiento de ese sistema de enganche para el contrapeso delantero o trasero vamos a ver por ejemplo este tractor de acá vamos a llevarlo atrás y acá tengo unos contrapesos acá tengo uno por acá adelante y hay otra cosa que tienes que saber a la hora de querer conectar el contrapeso tienes que acercarte lo más posible al contrapeso pero desde la orientación correcta te voy a mostrar el contrapeso tiene un gancho en la parte superior y dos ganchitos aquí dos palitos a los lados estos palitos son los que van a ir enganchados en estos en estos ganchos que tiene el tractor así que si tú quieres conectarlo por adelante tienes que venir de frente por acá si tú vienes por el lado contrario no vas a poder conectarlo no te va a aparecer la opción te voy a mostrar lo que sucede mira vamos a acercarnos al contrapeso aquí como es temprano son como las seis de la mañana no hay mucha luz por eso es que prendo mejor mi mi faro entonces mira tú te acercas ves basta con que te acerques así no hace falta acercarse mucho realmente pero ahí te aparece la opción de acoplar con esto acoplas el contrapeso en la parte delantera del tractor ves como se levanta y ya tengo el contrapeso en mi tractor ves y lo puedo soltar pero si yo voy por el lado contrario que es el lado erróneo voy a acercarme por atrás vamos a tratar de acoplar nos acoplarle el contrapeso al tractor al revés mira acerco y no me sale la opción por más que me acerco no no sale entonces hay veces en el que digamos cuando recién comienzas a jugar farmer simulator 2019 tienes idea de estos pequeños detalles y piensas oye no se conecta con el con el contrapeso y es porque número uno o el tractor no es compatible con el sistema de acoplamiento para contrapesos o número dos estás tratando de conectarlo por el lado equivocado o sea son cualquiera de esas dos opciones o no es compatible tu tractor ya sea por la parte delantera o por la parte trasera o lo estás conectando por el lado equivocado ahora ten cuidado a la hora de elegir el contrapeso adecuado porque no sé vamos a ver si conecto este contrapeso que es grande mira si le pones un contrapeso demasiado pesado mira lo que pasa con tu tractor se va para adelante este contrapeso es demasiado pesado para mi tractor cuando no tiene carga trasera entonces se levanta vamos a desconectarlo el acoplamiento trasero también es posible y de igual manera tienes que asegurarte de que estás conectándote por el lado correcto mira aquí por ejemplo este no es el lado correcto este es un contrapeso pequeñito tengo que darme la vuelta y conectarlo por el otro lado para que puedas ver que si funciona puedo llevar un contrapeso en la parte trasera aquí me conecto a esto chaco un poquito más para allá vamos aquí y te puedes conectar de igual manera al contrapeso no es necesario que esté tan bien orientado de igual manera se conecta ahí lo pueden ver ya y tengo el contrapeso voy a guardar el tractor y te voy a mostrar otro modelo de tractor por ejemplo a ver este que esperate me conectaba al otro ya a este ahora si mira este tremendo tractor solo tiene un sistema de acoplamiento en la parte trasera voy a mostrárselos cuando me acerco por adelante vamos a ver como este ya viene con un contrapeso de fábrica ya no no contempla la conexión de un contrapeso adicional por eso no tiene el conector y no te aparece la opción pero en la parte trasera si tenemos esa opción la parte trasera si tiene ese conector ese acoplamiento para el contrapeso entonces podemos retroceder así retrocedemos y se conecta con el contrapeso ves ahí está listo tenemos la conexión con ese contrapeso entonces básicamente son dos cosas número uno verifica que tu tractor tenga esos ganchitos en el lado ya sea posterior o delantero donde quieras colocar el contrapeso y asegúrate de estar dirigiéndote o tratar de conectar el contrapeso a tu tractor desde el lado correcto porque tiene un lado que es adelante y otro que es atrás ahora ¿qué pasa por ejemplo con estos tractores con este modelo en particular hay otro más y otro más que tienen un contrapeso de fábrica lo que tienes que hacer si quieres modificarlo vas a tener que ir al garaje te voy a mostrar donde hay garajes acá a ver cerca de las tiendas hay garajes siempre así que dirígete a cualquier tienda ya vamos a una tienda por acá tienes que colocar el tractor dentro de esta área delimitada con cintas amarillas aquí dentro e ingresas acá a abrir opciones del vehículo entras a la configuración del vehículo y aquí puedes ver la configuración del vehículo estándar o con contrapeso mira ves de 1010 kilos o 760 kilos o 560 kilos así 360 kilos tú puedes cambiar la configuración de tu tractor para que tenga el contrapeso que tú necesitas para el trabajo deseado de esta manera puedes modificar los contrapesos en aquellos tractores que te lo permitan no todos te permiten hacer eso pero en los casos en los que sí se puede tienes que ir acá a la sección de modificación de vehículo así que entramos vamos a guardar esto vamos a estacionar el tractor en su lugar vamos a guardarlo ¿qué más tendríamos que explicar? yo creo que eso sería todo básicamente para para el manejo de los contrapesos y ya está y listo vamos a dejar esto aquí y les voy a mostrar una última vez más el sistema de acoplamiento para el contrapeso que tienen que buscar en el tractor aquí son tres ganchitos que es lo que tienen que buscar para saber si tu tractor es compatible con el contrapeso este no tiene adelante este tampoco tiene adelante este tampoco tiene adelante este sí tiene adelante y también hay algunos tractores que permiten por ejemplo el sistema de este que tienen un cargador una cargadera delantera así que muy bien amigos espero que les haya servido este tutorial si les ha servido no se olviden de dejar su rico like y de suscribirse al canal y compartan este video conmigo será hasta la próxima saludos hasta la próxima